Ella puede centrar. El cordón del segundo. Lo de bonita y está aquí ya te lo confirmaron. No lo mencionaron. No, no pueden arreglarlo. Ya te marco, ¿no? Según está identificado el de la Guadamucilera. ¿Está identificado? Tú me dices que es Samenta. Pero como que alguien lo identificó, no sé. ¿Dice? Se llama, debe ser Pedro. Yo soy ahí cerca. Hay una desaparecida.